Lo que es Una Mañana Una mañana Una mañana linda Ay, como una flor Al sol demostrará Una mañana Una mañana linda Mi corazón Como una flor Así se enterará Linda será Cuando me digas Digo en tu amor Me digas que no sientas Más temor Y cuando salga el sol Será Una mañana Una mañana linda Ay, como una flor Al sol demostrará Más temor Más temor Más temor Linda será cuando me digas que yo en tu amor Me digas que no sientes más temor Y cuando salga el sol será una mañana Una mañana linda Algo bono, una flor Ayer te mostrarás Ayer te mostrarás Ay, una mañana, una mañana linda Que yo te quiero, mi nena Yo te quiero con mi, con mi, con mi Una mañana Y una tardecida también Una mañana que rico te va a poner Una mañana Así, así, así Eso fue una mañana, amigos Muchas gracias